Trabajadores mineros de Marza continúan con su medida de lucha. Ellos marcharon por algunas calles del centro de la ciudad, apostándose nuevamente al pie del monumento de la Plaza Mayor. Ellos se pronunciaron respecto al comunicado de la minera donde califica su medida como una ilegalidad. Nosotros hemos entrado en una huelga. Sabemos que una huelga tiene sus procedimientos. Estamos ya dentro de la ilegalidad. El día viernes nos sacan la ilegalidad. Sabemos que tenemos tres días para pelar. Hoy contamos con lunes, martes, miércoles, jueves, viernes son feriados. Sábado, domingo no se cuenta. O sea, nuestra huelga tiene para rato. Vamos a llegar hasta las últimas instancias. Sabemos que acá tenemos por lo menos de 12 a 13 días. Consideran que su pedido es justo y cuentan con el respaldo de algunas autoridades de la ciudad de Lima a donde fueron para tratar el tema de la incorporación de trabajadores a planilla. Intendencia Nacional de Fiscalización Laboral ha ordenado, ha sacado una orden de requerimiento para que la minera cumpla. Pero, sin embargo, la minera no quiere cumplir. ¿Por qué no quiere cumplir? Porque se basa en una resolución emitida por la subintendencia de acá de la libertad. Que desde luego está confabulada. Porque nadie, en su sano juicio de una autoridad, puede desvirtuar, contradecir una orden de su superior. Y encima, bueno, lo contradice. Y después lo vuelve a remitir él mismo para que vuelva a pronunciarse. O sea, no tiene sentido lo que nos han hecho. Lo que ha hecho es simplemente pronunciarse respecto al acta de infracción. De fondo, que es la orden de requerimiento, el pase, está intacto, está ahí. Y eso estamos exigiendo que se cumpla. Pese a las amenazas de la compañía minera, ellos están firmes en su medida. Ya nos hemos preparado con el despido. Una de las que lo está ejecutando es el corte de los alimentos. En nuestra unidad, la empresa ha cortado los alimentos a todos los compañeros. ¿Desde cuánto tiempo? Desde el segundo día que iniciamos nuestra medida de fuerza. Nosotros estamos allá alimentándonos de una olla común. Inclusive, ustedes ven acá, nos han visto. Nosotros los alimentamos una vez al día. Estamos comiendo un plátano con un bizcocho. Es nuestro alimento del día. Pero siempre vamos a permanecer hasta que se nos escuche. Sin embargo, la minera ha informado que la gran mayoría de trabajadores de las contratistas no acatan la medida y se encuentran laburando normalmente. Solo una minoría persiste en la paralización.